Hola a todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo video de acá con quien les habla, Pancho Bazán, en una revisión más con Chopin Les traigo un unboxing y un review de este Galaxy A03, la marca Samsung, ofreciéndonos en los colores negro, rojo y azul, en este caso el color negro Quédense si les interesa saber mi opinión, sirve o no sirve, sin tantos tecnicismos, yendo el hueso, yendo, como ustedes ya saben, que hacemos los reviews en este canal Compramos en la tienda oficial de Samsung en Mercadolibre, ya vamos a entrar con el precio, quédense hasta el final, que es donde vamos a sacar las conclusiones ¿Para qué te sirve este celular? ¿Te va a servir de algo? ¿No te va a servir de nada? Depende del uso que vos le vayas a dar y la finalidad para la cual te las va a comprar Es lo que te voy a decir yo, ¿no? Día de inicio rápido, garantía, todo lo que ya sabemos que nos traen, acá nos viene el pesadito, había leído que eran como 200 gramos Pero la verdad que parece más, le sacamos la fundeli, y lindo celu, lástima que con micro USB, tal y bueno un USB tipo C Entrada de 3.5, el micrófono, un solo parlante, pero que nos ofrece Dolby Atmos Es un sistema, nos convierte todo lo que estamos escuchando en un ambiente muy realista y nos hace estar dentro de él, según la página de Samsung Bueno, acá en uno de los costados para abrir y poner, expandir la memoria, está un tera, ¿sí? Y lo que es la SIM, botón de bloqueo y desbloqueo, volumen bajo y aumentarlo, flash LED y las dos cámaras, principal de 48 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 Un plástico un tanto berretongo, pero con una textura suave, ¿eh? Sí cambia la textura en esto que rodean los lentes de la cámara Un poquito más suavecito, pareciera un vidrio pero un plástico bien suave Mientras ganamos tiempo y lo vamos enseñando por primera vez juntos, ¿eh? Vamos a ir haciendo un review al hueso y mostrarles las principales funciones Y la velocidad con la que nos reacciona y nos responde estos 4 GB de RAM, 128 GB de memoria interna que debería ser suficiente Y a base de cargador, la llavecita para abrir el costado del celu y ponerle el chip Y jugando a las escondidas nos viene lo que es el cable USB para cargar o conectarlo a la compu En caso de que queramos bajar algo de USB a micro USB En pleno proceso de iniciarlo por primera vez, cosa que me advierte puede tardar unos minutos Te tardan un poquito de más Vamos viendo alguna crítica que le puedo llegar a hacer La verdad que tiene demasiado borde Podría llegar la pantalla bien hasta abajo, lo mismo que arriba Por ahí a los costados está bueno por el hecho de que cuando hagas esto Quieras tocar algo que esté acá arriba, por ejemplo No toques sin querer el bordecito Es el moco de los que tienen la pantalla bien al límite 6 pulgadas y media Que la disposición es la que no me gusta Porque es muy ancho y no tan largo como suelen venir ahora más afinitos Desde mi mano no llegan a abrazar el celular Y no nos ofrece bloqueo o desbloqueo con huella Si la siguiente Contraseña PIN Patrón y reconocimiento fácil Todo listo para tener unas primeras impresiones En esta revisión de este Galaxy A03 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No te metiles, no te metiles, no me defraudes Procesador de 1.6 GHz Octa-Core En una primera impresión Ya les digo, se nota que es un procesador bien fluido Los 4 GB de RAM se hacen notar Está recién iniciado, no tiene nada cargado Más lo que ya me viene preinstalado Android 11 Es la versión que nos ofrece Vamos a ver la cámara Con modo retrato Un zoom que, miren, la verdad que bastante aceptable Probando el modo retrato Lo bueno es que me tomo el retrato en un objeto Mucho gama baja de distintas marcas Que te ofrecen la doble cámara Y la posibilidad de sacar la foto de retrato Solamente es a personas Díganme ustedes qué les pareció la foto Otito retrato con la selfie Un punto más fuerte que nos ofrece este Galaxy A03 Es la batería Son 5000 mAh Que les digo, en un uso estándar Sin que se pongan por ahí con algún juego muy pesado O a estar con la cámara permanentemente Un uso estándar de llamadas, mensajes Y alguna que otra red social Les tiene que llegar a durar 3 días la batería Lindo sonido Por ahí no un volumen tan alto Pero sí muy buena calidad Muy buena nitidez No satura para nada Amigos y amigas Si les está sirviendo este video Les está gustando Si están entreteniendo No se olviden de poner su like Comentar Suscribirse al canal Compartirlo con quien crean Que les pueda llegar a ser útil La información de este video ¿Conviene o no conviene adquirir En mayo del 2022 Al menos que estoy filmando este video Este Galaxy A03 De 128 GB de memoria interna 4 GB de RAM Depende del uso que vos le vayas a dar Si es un celular Que vos necesitas solamente Para un uso básico Y un cachito más ¿A qué me refiero? Son una persona que va a andar Mandando Whatsapp Va a estar haciendo llamaditas Va a tener todas las redes sociales Instagram, Facebook Twitter Y TikTok Y además querés tener una foto Aceptable Pero no la necesitas Para trabajar esa foto Querés tener algún que otro jueguito Para entretenerte Pero tampoco es que te vas a poner A visir 24-7 en el celular Te va a recontra servir el celular Va a cubrir por demás Tu necesidad de un smartphone Yo lo adquirí en 34-35 mil pesos De contado Pero al día que hago este video Ya casi medio de mayo El celular se fue a 38-39 Yo creo que es un celu Que vale la pena Para un uso básico Gente, espero que les haya gustado el video Nos vemos en una próxima unboxing Un próximo review Un próximo bebiendo con Chopin Un próximo revisión random No sé En un próximo video Por el canal Suscríbanse No se olviden Chau Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!